Hola a todos y bienvenidos de nuevo a vuestra casa, bienvenidos de nuevo a este fantástico Uncharted 4, el desenlace del ladrón. Aquí estamos junto con Sam, después de haber pasado esta zona de aquí, macho, que nos ha costado la misma vida, la misma vida entera pasar estos tíos, macho, porque de verdad que ha sido súper complicado. Tenemos 77 balas aquí, vamos a ir con estos. Ya sabéis que lo primero es daros la bienvenida a este humilde canal, agradeceros muchísimo que os paséis por aquí y agradeceros sobre todo que reservéis un ratito de vuestro valioso tiempo para poder ver este vídeo conmigo. Vale, vale, si ya sabe que tenemos que ir por ahí. Pero dejadme que presente el capítulo, coño. Bueno, como os decía, siempre al inicio de cada capítulo solemos contar un poco de dónde venimos y venimos de esa parte, bueno, en realidad de aquella parte, de aquel desfiladero, donde se ven allí al fondo aquellos, aquel alto con aquellos maderos, porque estamos en Escocia y tenemos que ir a explorar la zona en la que Reif teóricamente está excavando, que es en los alrededores, en el cementerio, al lado de la iglesia de San Dimas, o de la catedral de San Dimas, ¿vale? Porque creemos que está un poco desfasado nuestro querido Reif. Entonces, vamos a ir, vamos a pasar para allá, lógicamente nos estamos encontrando con un montón de enemigos y las estamos pasando más putas que el alco ya, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, no podemos hacer otra cosa. Vamos, cuídate. Cuidado, cuidado, cuidado. Uy, que hostia, te has pegado, hermano. Y ahora vamos a darnos por aquí. Agárrate, 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 por mi madre, agárrate. Ahora. Ahí. Justo detrás de esas paredes. Sí. Ahí es donde tenemos que ir. Y lo que no sé es por dónde, coño, tenemos que ir. ¿Por aquí será o por dónde? Ah, ya. No podemos saltar el barranco. No. Busquemos. Entonces, por aquí nada más, ¿no? ¿O qué? Hostia. ¿Qué pasa? Casi me muero de un lado solo para que... Comerzo, mis metones. Genial. El tío está al cargo de toda la operación. ¿Qué crees que te haría, Nadine? Seguía sus órdenes. Aún así, ¿qué crees que te haría? Sacarme las tripas. Exacto. Tú respira hondo y date un paseo para calmarte. Esas. El hijo ese se cree que puede decirme cómo hacer mi trabajo. El americano no está haciendo muchos amigos. Mientras va de esta, a mí me vale. ¿Crees que veremos a Drake? Nadine está convertido. Me gustaría verlos a él y a su equipo por aquí. Tú y todos. Vale. Hermano. Vale. Ahí. Ese va para allá. Este está aquí arriba. Y a la vez aquí abajo. Vamos a controlar este de arriba. Que se dé la vuelta. Ahí está. Entonces baja este. Ese ya no se entera. Y ahora tú tienes aquí. Y aquí te moviste. Ahí está. Este yo creo que puedo trincarlo. Este ahora se va. Vale, este no se entera de la misa a la media. Se va a dar la vuelta y entonces la vamos a trincar. ¡Venga! ¡Hala! ¡Arrascala por ahí! ¡Fenómeno! Entonces, ¿cómo lo podemos hacer de ahí a aquí, quizá? ¡Uy! ¡Mira qué vista! ¡Uf! A ver... La verdad que sí, tío. Una vista espectacular, ¿eh? A ver, yo creo que podemos ir por aquí. ¡Mira! ¡Uf! ¡Sube! Ahora... Vamos a ir por aquí. También aquí... ¡Ahí! ¡Sam! ¡Por aquí! Y ahora... ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Arriba! Vale... ¿Y ahora qué? Y ahora... ¡Por aquí! ¡Uf! ¡Uf! ¡Cómo tiene que rascar el culo, nena! ¡Uf! ¡Uf! ¡Cómo tiene que rascar el culo, nena! ¡Uf! Me parece un poquito más peligroso. Eh... Sí, yo creo que tenemos que tirar hacia allí, ¿no? ¿O qué? ¡Uf! ¡No nos queda otra! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mierda! ¡Ah! Vale... Si él lo ha hecho, yo también. ¡Ahora, coño! ¡Ortras! ¿Has hecho puenting alguna vez? No, pero seguro que... ¡Uf! Por aquí no puedo... Pero por aquí sí puedo. No puedo. Vale. ¿Y esto es lo que llevas haciendo todos estos años? ¿Saltar por las ruinas? ¡Sí! ¡Ay, coño! ¡Qué me ha disparado! ¡Explosiones! ¡Pulletazos! ¡Matadas! ¡Vale, vale! ¡Ya lo pillo! ¡Navajazos! ¡Opa! ¡Uf! 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 ¡Tremenda! ¡Ay! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡F! ¡Aquí! ¡F! 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 Vamos a estirarnos por aquí. Ahí. Cógete ahí. Arriba. Arriba. Tengo el culo lleno de piedras. Joder, pues ahora qué. ¿Y ahora qué, Nen? Ah. Ahora por aquí, quizá. ¡Opa! Arriba. Arriba. Ahí. Ahí. Vale. ¿Y ahora? Si nos... ¿Crees que podrás? Ah, por aquí. Para engancharnos. ¿No? Vamos a tirarnos por aquí. Buah, enorme. Enorme. Enorme, chaval. Enorme. Venga, Nen. Buena. Al de Sam. Oye, échame un cable. Venga, vamos a intentarlo por aquí. Si no, yo creo que va a haber que subir por aquí, por la izquierda. Corre. Vamos. Corre. Ya hemos llegado. Vale. quieto parado vamos a aprovechar guardamos vale por si acaso que nos ha costado el mismo huevo venir hasta aquí fenómeno mira este sitio bienvenido al dormitorio de santimas se supone que henry eibéry descansa los dormitorios hay un par de alfanges que es esto como en el pergamino de la cruz pero las fechas no bueno uno menos faltan un montón las flechas hacia abajo vale alfanges cruzados calavera y tibias y las fechas 1659 a 1699 hay que encontrar la tumba que tenga a los tres bien vamos a profanar tumbas vamos vamos alfanges el tiempo lo decora todo y esto que chulada tío es que está tan chulo todo tío diseñado tío es que es que técnicamente tío artísticamente es una maravilla tío claro es que chulada tío algo aquí no mira aquí hay otra que la estoy viendo no hay espadas no es esto no aquí si hay espadas las espadas coinciden a ver no no la fecha es correcta pero las espadas están al revés si están mirando para arriba si es verdad aquí hay otra también con las espadas mirando hacia arriba no no la fecha está mal y las espadas no coinciden Clark no no hay espadas cruzadas este no es aquí a la izquierda hay uno a ver la vera ni tibias cruzadas bonita cruz celta pero no es la tumba que buscamos y esta ya bueno las espadas encajan hostia esto también tío la fecha benjamin sam ven aquí bridgeman ¿qué has encontrado? mira benjamin bridgeman el alias de Avery pero esta calavera tiene algo raro es como si no formara parte de la piedra bueno lo raro es que ese sello no es el de Avery ajá la calavera debería estar de lado ¿crees que podrás? oye espera espera un momento que aquí hay cosas mira una dinamita a ver qué podemos encontrar por aquí si es que hay algo aquí no hay nada opa opa yo creo que aquí vamos a tener que volver vale pues nada vamos para abajo a ver a ver qué tenemos aquí es una cripta cripta escondida tras una supongo que añadirían la puerta secreta después vale escondida en el botín crucemos los dedos uno de los monjes escribió esto un milagro toma notas un milagro al fin y en el día del buen San Dimas semanas después de descubrir que la corona tenía intención de cerrar nuestra catedral y reclamar nuestras tierras llegó un forastero a nosotros mientras mi novicio y yo terminábamos nuestras oraciones matinales era una visión inquietante con aquellos ojos de color azabache y su barba espesa y desaliñada vestía con el uniforme de un capitán de marina y portaba una magnífica espada y un morral de cuero le invitamos a unirse a nosotros y aceptó de buen grado durante la comida el forastero nos explicó la triste historia de una batalla en el mar y su deseo de enterrar a sus camaradas caídos en tierra sagrada confesando su afinidad con nuestro buen San Dimas fue entonces cuando compartimos con él nuestras propias desgracias los terrenos en mal estado la falta de fondos procedentes de la corona y la catedral abandonada salvo por nosotros dos asintió comprensivo y extrajo de su morral unas cuantas monedas de oro distintas a las que hubieran visto mis ojos el forastero nos ofreció este oro a cambio de nuestras tierras y de los edificios contenidos en ellas aunque mis deseos estaban en conflicto con mis creencias al final presentí que sería insensato rechazar su oferta con esta cantidad de oro podemos hacer mucho bien en otros lugares alejados de esta olvidada costa en cuanto al forastero espero que estas tierras sirvan a sus intenciones sean cual sean inspeccionar objeto damos la vuelta vale vale parece que podemos seguir por aquí un bonito tesoro si está aquí toda la panda una puerta parece una puerta si como si fuera el sol tío a ver que hay aquí delante jesús dimas a la izquierda a la derecha estas gestas de izquierda a derecha de arriba abajo recibimos la recompensa que hemos merecido hoy estarás conmigo en el paraíso genial yo me quedo aquí que lo paséis bien dimas el buen ladrón jesús jesús y gestas el ladrón chungo a Iberi le dio fuerte con San Dimas bueno Iberi se conmigo en esa época tenían una curiosa definición de bueno a ver por aquí podemos hacer algo aquí una especie de lámpara eh chimenea déjame al mechero claro mis sentimientos no tanto como eso tus pulmones gracias padre la luz viene del otro muro vale a ver que hay aquí puedo dirigir las luces oye vamos allá a ver a ver hostia a la vez con una estrella a ver ahí puede ser esas van a ser estas no puede ser no puede ser Esto sí puede ser aquí. Vale. Y ahora este es el que falla. Ahí. Ahí está. Ahora sí. Parece una constelación. Sí. Es Libra. La balanza de la justicia. Una elección interesante para una balanza. A ver. Libra, sí. Dice que la luna estaba en Libra cuando se fundó la ciudad de Roma y que por entonces en el equinoccio de otoño el sol atravesaba Libra. Por eso la asolaron, la asociaron con el equilibrio y más tarde con la justicia. ¿Por qué elegiría a Ivry este signo? Vale, pues vamos a ver si lo averiguamos. Vale, vamos a probar. Aprende, sésamo. Solo hay que dejar mi chicha. Vaya, bonitas vistas. Pero no hay tesoros. No, pero... ¿Ves esas cruces? Sí. ¿Es una cueva? Sí. ¿Eso de ahí? Sí. Avery intenta decirnos cuál es el siguiente paso. Pero tenemos un problema. Si volvemos, tendremos que pasar otra vez por la catedral. Y volvemos hacia Rafe. Mierda. Venga, no le hagamos esperar. Bueno, pues nada. Ahora vamos a salir. Mierda. Han abierto la puerta allá arriba. Genial, porque tenemos que ir por ahí. Muy bien, sígueme. ¿Hay noticias del trombo de la colina? Nada. ¿Crees que hay visita? Mi idea. La tormenta interfiere con las radios. Son prácticamente... Si ponen señales pronto, iré a ver cómo está. Otro más. Vale, paciencia, paciencia. Paciencia, paciencia. Tranquilidad. Aquí hay uno, mira. Aquí abajo hay uno. Aquí abajo hay uno. Y aquí está este. Por supuesto, por aquí detrás no habrá ninguno, ¿no? A ver si vamos a hacer el maizón tremendamente. Ese viene ahí. Ese se pone aquí. 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 Este se va a dar la vuelta. Vale. Este. Aquí no hay nada. Después de un salto. Así que... ¡Ay! Baja aquí, anda. Baja aquí. Uf. Tela, ¿eh? Es que hay uno ahí, tío. Es que hay uno ahí. Este se pone ahí. Ahí. Allí hay uno. Quítate de ahí. A ver este por dónde va. Por ahí no hay ninguno, ¿no? Vamos. Duerme. Dormi, dormi. Vale. Tenemos. Tenemos. Vamos a coger por aquí, ¿eh? Uf. ¿Qué pasa? Ahí debajo hay uno. Y dos más. Uf, uf, uf. Y hay otro aquí. Vale, entonces yo creo que puedo ir. Espera un poco. Uf, mira, este dónde está. Vale. Suéltate ahí. Ahí, 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 ahí. Este... Aquí hay uno que viene y va. Este se va. Y este... A ver qué maniobras hace este. Vale. Y aquí hay uno. que viene aquí, que se le da la vuelta y que podremos matar. Aquí hay otro. Uf, que me ve. Espera, ¿no? Te sigo a la zona. ¿Qué ha sido? Venga, que no has visto nada, coño. ¿Qué era eso? Nada. Venga, fenómeno. Fenómeno. Un segundo. Movimiento por ahí. Está despejado. Es que se me ve, tío. Y aquí arriba hay otros dos. Joder, macho. Uf. Este viene aquí ahora. Estos dos se van. Se giran. Gírate. 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 Bien. Vale. Este está allí. Aquí hay uno. No sé por qué no me deja pasar este. Quítate de en medio. Es que este tío, cabrón. Voy a tirar para abajo. A ver si me puedo cargar a este otro de aquí. Ya. Aquí hay uno. Mira, hay uno ahí abajo. Estos dos. Ahora está de espaldas. Buenísima. ¿Vale? Vale. Aquí hay uno. Vale. Vale, pero puedo ir por aquí. Aquí. Este está ahí. Vale. 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 Hostia, es complicado este, ¿eh? Este a lo mejor no. Aquí viene uno. A ver si puedo. No te des la vuelta. No te des la vuelta. Este viene aquí. Uf. Es esta ahí que lo tenemos complicado. Aquel se va. Espera. Aquí creo que era movimiento. ¿Conejo? ¿Algo interesante? No. Lo que fuera ya no está. No. Oh, ¿qué joder?